La tecnología hoy está invitándonos a empezar antes, ya estamos al aire y bueno, qué bueno que los participantes pues ya están aquí, ya se pueden dar cuenta que ya está con nosotros nuestra ponente del día de hoy. Y entonces, si les parece, pues les damos la bienvenida a esta sesión del Seminario Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México. Como se han dado cuenta, ya está con nosotros el coordinador de este seminario, el etnólogo Benjamín Murataya y nuestra ponente el día de hoy. Dejamos el micrófono al doctor Benjamín Murataya. Ciudadanos diputados, yo, Tobias Smith, constructor de instrumentos musicales mecánicos, dejo a ratos el oficio para idear nuevas invenciones beneficiosas a la humanidad. Mi máquina hidráulica permite sumergirse a cualquier profundidad, aserrar, clavar y perforar bajo el agua, recuperar objetos del fondo de los mares, permanecer medio día en lo profundo y hablar de viva voz con la superficie. Humildemente, además, les ofrezco una escalera extensible para salvamento en incendios. En cuanto a mi piano, son tales sus tañidos y las notas que silba, que ahora parece un violín, ahora un contrabajo, ahora una voz de contralto. Smith, un bebedor reincidente, fue la oferta más barata, 329 francos. Es una balada de Hans Magnus Enzerberger, de su libro Mausoleo, a propósito del tema de hoy, el armonio tipo fisarmónica, hallando las pistas de este instrumento musical y su historia, que nos presenta Charlene Joyce Alcántara Bravo. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, ojalá que todos los que nos estén presenciando en cualquier parte de este, nuestro querido México, o más allá de nuestras fronteras, pues les deseamos que la estén pasando muy bien y les agradecemos muchísimo que todos los martes estén con nosotros. ¿Cómo está Charlene? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Benjamín. Muchas gracias, muy bien, muy emocionada por poderles platicar un poquito de la historia de este instrumento musical. Excelente, Charlene. Bueno, vamos a platicarles algo acerca de Charlene. Ella se llama Charlene Joyce Alcántara Bravo. Es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, y maestra en Arte de Codificación y Análisis de la Imagen Visual por el Instituto Cultural Helénico. Desde el 2008 ha colaborado en distintos proyectos de conservación y restauración del patrimonio cultural, principalmente en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Marina Armada de México. Se ha dedicado los últimos siete años a proyectos específicos de conservación de instrumentos musicales. Del 2014 al 2018 participó como titular del Seminario de Estudios de Órganos Históricos de México, COHM, y desde el 2015 es profesora titular del Seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales de la INCRIM. Actualmente realiza su investigación doctoral dirigida al análisis de técnicas constructivas en secretos de órganos positivos novohispanos. Qué interesante temática, llena de misterios, de enigmas, de cosas muy, muy interesantes, muy antiguas. Charlene, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Les recordamos a nuestros amigos presentes que también estamos transmitiendo a través de Facebook todas sus preguntas, sus comentarios, algunas dudas que ustedes tengan, por favor plantéenlas. También aparece por ahí el formulario para que ustedes registren su asistencia. Y pues bienvenidos y bienvenida Charlene. Te dejamos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Benjamín. Pues antes que nada agradezco muchísimo la invitación a la Fonoteca de Lina y desde luego a usted también, porque siempre es una gran oportunidad poder difundir un poco del trabajo que realizamos desde la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. También le platico, me encantó la cita que nos acaba de leer. Excelente elección. Bien interesante justamente hablar de Tobias Schmitt, quien además fue el inventor de la guillotina, no solamente constructor de pianoforte, pero justamente me llamó más la atención porque era constructor de pianoforte y estaríamos hablando de un instrumento de teclado, más o menos en una temporalidad cercana a los armonios de los que hoy les voy a hablar. Si bien Tobias Schmitt es mucho, un poco más anterior, hablamos ya de hacia finales del siglo XVIII y hoy hablaremos particularmente de instrumentos del siglo XIX, pero que hacen un muy buen preámbulo para lo que hoy vamos a tratar. Entonces, le agradezco mucho por esa cita, que no la conocía y que me ha encantado. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como ya mencionaba el doctor Benjamín, ciertamente es un área poco conocida, la conservación de instrumentos musicales, tanto dentro de Lina como, me refiero también, fuera, en la Ciudad de México y en el propio país, porque desde luego cuando uno habla de conservación, lo primero en lo que pensamos es quizás restauración de pintura de caballete o restauración de pintura mural o uno ubica rápidamente el patrimonio que tenemos en los museos o en las zonas arqueológicas y ahí es el nicho en el que ubicamos a los conservadores y a los restauradores. Sin embargo, pues habemos algunos cuantos, que somos una pequeña minoría dentro del gremio, pero que nos dedicamos a la conservación de instrumentos musicales, entonces por eso les voy a hablar un poquito, platicar un breve preámbulo de lo que hacemos en la Escuela de Restauración y también para entender desde qué perfil abordamos la conservación de este patrimonio musical. Si bien no somos de formación músicos, la mayoría de nosotros, pero sí tratamos de abordar de forma integral estas problemáticas y con un equipo interdisciplinario de especialistas. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, estamos en la Escuela Nacional, como les decía, de conservación, restauración y museografía, Manuel del Castillo Negreta, y pueden ver una de las imágenes. Y este taller surgió en 1984, ya hace más de 30 años, y justamente partió como una inquietud del propio instituto, porque de pronto todos los instrumentos musicales en aquel entonces, antes de que existiera este espacio, pues se trataban en un taller dedicado a patrimonio etnográfico, así se le llamaba. Entonces se daban cuenta que las intervenciones únicamente respondían pues a una situación meramente de estabilización material, y se dejaba muy de lado la cuestión de la sonoridad. Entonces fue ahí que varios especialistas tomaron la decisión de hacer un seminario interdisciplinario, en donde se convocó no solamente a gente del propio Instituto de Antropología e Historia, sino también de otros recintos, como la propia UNAM, el CENIDIM, entre otros lugares, incluso científicos, ¿no? Podríamos hablar también de biólogos y demás especialistas, para empezar a poner sobre la mesa la complejidad de la restauración sonora, no hablando en términos exclusivamente de los instrumentos musicales que requieren sonar para su uso cotidiano, ¿no? Es decir, labores de mantenimiento, sino mucho más allá de patrimonio, en este caso cultural, estaríamos hablando. Entonces, bueno, en este seminario, aquí les puse algunas imágenes, se imparte en el noveno semestre de la licenciatura en restauración. Es un seminario-taller de carácter optativo, es decir, que los estudiantes pueden elegir entre otras opciones si deciden hacer estos últimos seis meses y formarse en esta área. Aquí los estudiantes, pues, realmente es un periodo muy corto, no podemos hablar de que se aborde como tal la conservación y la restauración de todos los instrumentos musicales, porque eso es un campo bastante amplio. Sin embargo, se les da una introducción que les permite conocer, pues, de qué va esta área y, sobre todo, que puedan tener una pequeña aproximación que les permite decantarse hacia un área de especialización que, desde luego, requiere de mayor entrenamiento y formación también en otros lugares y en otros espacios. La siguiente diapositiva, por favor. Y, bueno, dentro de lo que aquí se les enseña, es, pues, en principio, reconocer a los instrumentos musicales, tanto como su patrimonio sonoro, y también en su compleja situación, decíamos que pueden ser arqueológicos, históricos, que tienen un carácter de valor, más allá de solamente ser instrumentos musicales. También llevan algunas clases de aproximación a la música, no necesariamente tienen que ingresar siendo músicos o saliendo de música, aquí se les dan las clases, y llevan otras áreas complementarias, además de la propia de conservación y restauración, otras que les permiten conocer la historia de los instrumentos musicales y también la construcción de estos. Entonces, de manera que en este periodo de seis meses también se involucran en la construcción de un instrumento musical, muy sencillo, desde luego que no son lauderos ni salen capacitados para ser lauderos, pero es simplemente para que conozcan, pues, qué es ese trabajo y cómo poderse comunicar con los constructores. Otra de las labores que realizamos, y este fue nuestro primer contacto con la fonoteca de Lina, que todos pertenecemos a la misma institución, fue mediante este proyecto de registro inventario y catalogación de instrumentos musicales, en donde, pues, el taller, como les decía, más que en seis meses podamos hacer restauraciones integrales con grandes retos de conservación. Se han hecho, han sido pocos casos los que ha llevado ese taller, pero principalmente también ahora se está puniendo mucho por hacer una documentación, porque a veces es patrimonio que existe dentro de los museos y que no ha sido registrado o catalogado tanto como instrumento musical, sino como objeto patrimonial. Entonces, ahí hay una carencia de información que es muy beneficioso que pueda tener una lectura desde especialistas en el área, como bien pueden ser los restauradores formados en este ámbito, o bien etnomusicólogos, musicólogos y demás. Entonces, bueno, aquí ya están algunas fotografías de este proyecto, en donde trabajamos no solo con museos en México, como pueden ver, está el Museo Nacional de Antropología, o también, decíamos, la Fonoteca de Lina, también con algunas comunidades que tienen en su resguardo este patrimonio musical, ya sea sobre todo en ámbito eclesiástico, que es lo último que hemos hecho. Ya entrando en el tema, después de este pequeño preámbulo, uno de los proyectos de restauración que ha llevado este seminario-taller y que comenzó en el 2009, fue con un armonio tipo fisarmónica, procedente del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Y bueno, este instrumento ingresó en el año 2009, y fue justamente hasta el año pasado en que regresó, es decir, hasta el 2019, a su recinto de origen, y después de una restauración sonora. Diez años es muchísimo cuando ustedes ven este pequeño instrumento, y bueno, cabría resaltar que simultáneamente el taller llevaba proyectos de conservación y restauración de otros instrumentos, entre ellos hubo un órgano tubular, y esto fue retardando los procesos que se realizaron. Sin embargo, la última etapa de restauración sí se ejecutó en prácticamente 2018 y 2019, de una manera mucho más intensa. Entonces, bueno, este armonio, así se le llaman a estos instrumentos de teclado, este que ven ustedes en la imagen es uno muy pequeñito, pero fueron muy famosos durante el siglo XIX, porque justamente llegaron para abaratar costos. En un inicio, pues todavía, estamos hablando del siglo XVIII, principios del XIX, todavía la música de órgano en el ámbito eclesiástico tenía mucha fuerza, y los órganos tubulares son igual instrumentos de teclado, que seguramente ustedes ubicarán perfecto, el de la Catedral Metropolitana, los órganos gemelos que son los más importantes de este continente por su antigüedad y su manufactura. Esos imponentes instrumentos eran los que estaban teniendo todo el foco de atención, y además era ya también el llamado instrumento rey. Sin embargo, su conservación y mantenimiento a lo largo de la historia ha sido muy costoso, todavía hoy en día resultan muy costosos, aunque en esos tiempos todavía se producían mucho, realmente era oneroso mantenerlos. Entonces, los armonios surgen como una opción para hacer estos gastos más asequibles, ¿por qué? Porque son instrumentos que tienen otro tipo de funcionamiento, que los hace menos propensos a desafinarse, y esto era mucho más accesible para los templos, o bien para las casas y la gente, que en estos entonces quería tener el privilegio de contar con un instrumento que les permitiera ejecutar música en casa y de esta manera pasar fiestas, porque pues antes no había reproductores, habría que recordar eso. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes. La primera es de este armonio antes de la restauración. Ahorita voy a entrar ya de lleno de por qué se le llama fisarmónica. Primero les voy a dar algunos datos técnicos. Y bueno, es un instrumento muy pequeño, entonces aquí pueden ver el número de octavas que tiene, son cuatro octavas, muy chiquito, muy limitado. Y su forma de funcionamiento es por aire. Entonces, dentro de su clasificación organológica, estamos hablando que se trata de un aerófono de lengüeta libre con funcionamiento por presión. Es decir, que el aire se inyecta y esta presión es la que permite la vibración de las lengüetas. Aquí les pongo yo el número de serie general, que es importantísimo. Ahorita vamos a ver por qué. Que es 14,457. Su temporalidad está ubicada en el siglo XIX. Y bueno, como ya les decía, procede del Museo Nacional de Historia. No tiene número de inventario en el museo, o al menos no lo tenía todavía hasta el año pasado en que se devolvió, porque había sido de reciente adquisición antes de que ingresara al seminario taller. Y presenta otro número de serie o de inscripción. Más bien, presenta una inscripción en el marco de lengüetas, que es el mecanismo que permite el funcionamiento del instrumento que se encuentra en su interior. Aquí ustedes lo pueden ver en las imágenes inferiores y están en ese círculo azul. Y se puede leer la leyenda circa 1887 por el reverso. Es decir, estos números no son fáciles de ver si uno abre ese compartimento, sino que se requiere hacer un desensamblado para encontrarlos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo funciona? Decíamos que es un instrumento de teclado y quizás con lo que estamos más familiarizados nosotros pues es con el piano. Los pianos funcionan de una manera distinta porque ahí no interviene el aire, ¿no? Es una cuerda percutida. En el caso de los armonios, decíamos, surgen también en sustitución de los órganos o pretenden entrar en ese mismo ámbito que tienen los órganos tubulares. Y entonces también es un instrumento de viento. Entonces, yo aquí les he puesto un pequeño diagrama elaborado, por cierto, por una de nuestras alumnas, Alem Ojeda Cabrera. Y pueden ustedes ir identificando de abajo hacia arriba los distintos componentes. Lo principal es que tiene dos fuellas. Y esos dos fuellas es como si fueran sus pulmones, ¿no? Son los que le van a inyectar ese aire a presión. Entonces, recupera ese aire que se encuentra en el entorno, ¿no? Se condensa en un conducto que es esa pequeña cajita que ven ustedes justo hasta abajo. Y de ahí sube por la columna, como una especie de columna vertebral, hasta la zona superior. En la zona superior, abajo de la caja, donde ustedes ven el teclado, verán que hay dos pequeños fuellas. Estos se llaman fuellas de reserva. Y ayudan a que ahí se condense el viento para luego entrar a una caja, que es la que contiene este aire a presión, que se le llama secreto. Se le llama así porque está perfectamente, herméticamente cerrado. En este secreto se encontraría el tablero de lengüetas que veíamos en la imagen anterior, que como tal son lengüetas, quizás ustedes han tenido la curiosidad, a lo mejor de abrir alguna armónica, y son lengüetas exactamente iguales, muy, muy semejantes, que son pequeñas laminillas de metal, por uno de sus extremos, colocadas en el marco, sujetas. Y entonces cuando pasa el viento, lo que sucede es que vibra la lengüeta, y esa vibración es la que nos produce la nota. Cada cuánto vibra una lengüeta, pues cada vez que nosotros pulsamos una tecla, ¿no? Entonces, básicamente, ese es a grosso modo el funcionamiento de este pequeño armonio. Aquí hay que resaltar, yo les decía, hay armonios de distintos tamaños. Decíamos, este es uno muy pequeño. Y justamente por ser pequeño, no tiene varias voces, tiene una sola voz. Es decir, es un solo registro. Los órganos tubulares se caracterizaron por tener diversidad de voces, de ahí que se le llamara el instrumento rey, porque puede imitar cuerdas, ¿no? Instrumentos de aliento. Incluso hasta percusiones tienen algunos, ¿no? Entonces, los armonios, algunos de ellos, los más grandes, tienen varios registros, pero en este caso estamos hablando de un armonio muy pequeño y que nada más tiene una voz. Entonces, tiene algunas palanquitas en los extremos que ahí ustedes podrán ver que le pusimos botones de las palancas para las tapas del fuerte. Y esto, por ejemplo, lo único que genera es que nosotros al abrirlas, proyectemos más el sonido o al cerrarlas, lo apaguemos un poco. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, entonces, cuando llega este instrumento, a este espacio académico, pues la primera pregunta es, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Y bueno, esto se vuelve interesante porque, pues de entrada, viendo el mecanismo, uno advierte que es un armonio, no hacía falta ver más allá que sus fuelles y su teclado es un armonio, eso está clarísimo. Pero el cómo se llama es un tema que todavía hoy seguimos discutiendo y por el que quizás en español todavía no estamos tan plenamente convencidos de que el nombre sea fisarmónica. Ahorita voy a ir un poco a eso. Pero haciendo un preámbulo antes, les platico que, pues, es necesario en la conservación de instrumentos musicales que nosotros, dado que se trata de objetos históricos, pues abordemos el instrumento con la mayor cantidad de información posible. Entonces, hacemos un trabajo árduo de documentación en primer orden, es decir, reconocemos cómo está conformado el instrumento, qué características tiene, en qué estado de conservación se encuentra, y una vez que lo hemos comprendido mejor, entonces empezamos a tomar decisiones. Este instrumento tenía problemáticas particulares, pero dentro de las que encontramos es que su aspecto ya había variado un poco, es decir, había tenido cambios, por ejemplo, de apariencia, durante su etapa de vida de finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar otros ejemplares, y al menos en México no hemos localizado otro, más que este que ustedes ven en la diapositiva, que se encuentra ubicado en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Texcoco, en México, en el Templo de la Tercera Orden, ahí está localizado, y agradecemos muchísimo al rector que nos permitió visitarlo en dos ocasiones, una en el 2016, y otra en el 2018, y ahí fue sorprendente porque vimos que todavía lo utiliza, no cotidianamente, porque ya tienen un teclado electrónico que es con el que hacen el acompañamiento eclesiástico, pero este instrumento nos platicaban que cuando de pronto no está en uso el otro, este es el que ocupan. Entonces, bueno, eso fue maravilloso porque pudimos escuchar cómo suena y darnos cuenta también de lo necesario de esos instrumentos, incluso veíamos que sus huellas tenían muchos parches colocados para evitar fugas de aire porque ya tiene algunas pérdidas, evidentemente, por la temporalidad, es casi un hermano, podríamos decir, del que nosotros estábamos restaurando. Entonces, bueno, aquí yo les he puesto algunos detalles en donde se puede ver, ustedes verán en un extremo de la pantalla, en las dos fotografías de detalle, el número 14,375. Perdón, 76. Y es importante porque yo les mencionaba al principio el número de serie general que localizamos en el que nosotros estábamos restaurando. También está en el 14,000, es decir, 14,457. Entonces, hay un margen pequeño de números, lo cual podría estarnos indicando de que su producción fue medianamente cercana. Ambos por la misma casa productora, en este caso, Schiedmeyer, Piano Forte Fabric, y a su vez, supondríamos que posiblemente también por la misma casa importadora que sería Wagner y Levin. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Bueno, acá les presento otros ejemplos de fisarmónicas, pero estos están localizados en colecciones internacionales. Son tres imágenes las que ustedes están viendo. En la, que está Colos, en el extremo, es sumamente parecido, prácticamente, casi las mismas octavas, mismo tamaño, y si se fijan, cambian los fuelles. Cambian porque esos tienen una decoración floral. En el caso de los que nosotros teníamos, sí tenían la insignia de la casa productora, una S y una P. Lo más posible es que en este se hayan, en el que vemos en la imagen, que pertenece al museo de este, ay, no alcanzo ahorita a leer, sueco, de instrumentos musicales, permitan, acá tengo yo el dato. de artes decorativas, museo sueco de artes decorativas, este seguramente ya le habían cambiado sus tapices, ¿no? Porque es un material que se desgasta, si pensamos que ahí es donde se colocan los pies, pues es un material que tiende a tener un alto desgaste, posiblemente se lo hayan cambiado, podríamos pensar que el instrumento de origen tenía también las insignias de la casa productora, y bueno, esta es una fisarmónica producida unos años antes, creemos, este está fechado en 1870. Luego ustedes pueden ver en la imagen central, aquí les presentamos otra fisarmónica, esta se encuentra en Alemania, fechada en 1880 de Karl Rosberg, y es muy semejante con la única diferencia de que en lugar de tener una columna central para comunicar el aire, tiene dos columnas laterales. y finalmente en la del otro extremo tenemos otra fisarmónica, esta es de Henrik Hermann de Alemania, está fechada alrededor de 1900, ya estamos hablando de este casi siglo XX, y también es muy parecida, ¿no? Entonces, ¿qué nos permitió ver esto? Estas imágenes ustedes las pueden consultar, las dos en blanco y negro, en la base de datos del Musical Instruments Museum Online, que es la base de datos quizás más importante de instrumentos musicales que congrega las colecciones que tienen varios museos y está a disposición, ¿no? Pero lo que pudimos observar es que quedan pocos de estos ejemplares, les decíamos, en México encontramos uno y dentro de nuestra búsqueda, digamos, en esta base de datos en el ámbito internacional, solamente localizamos estas dos y la tercera que ustedes están viendo que está en una colección privada. Entonces, ¿qué nos deja ver que este instrumento, a pesar de que pareciera que no tiene tanta edad, si estamos hablando de más de de 100 años de antigüedad, pero quizás no como a lo mejor podríamos pensar, incluso, por ejemplo, un órgano tubular del siglo XVIII o algún instrumento del siglo XVII, pues a lo mejor hubiéramos pensado que estos instrumentos todavía están circulando y realmente no, quedan muy pocos. Y entonces, aquí es donde ya voy a entrar un poquito más de lleno en la historia de estos instrumentos musicales. Si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión histórica para comprender cómo se crea este instrumento. En un principio, habría que recordar, como yo les decía, que son instrumentos que pretenden ser más accesibles al público, consumidor, tanto económicamente como también incluso de transportación. Por eso son pequeños, porque son instrumentos portátiles, ¿no? Se podían desensamblar y poner en un maletín y uno se lo llevaba al lugar que necesitara, ¿no? Entonces, surgen, ya estamos hablando del siglo XIX y con ello también de la era industrializada. Entonces, son instrumentos que están en esta etapa de transición entre los procesos de manufactura de los instrumentos musicales donde antes cada constructor en su taller realizaba un número de instrumentos con su personal, ¿no? Pero había ciertas limitaciones. En el momento en el que también se empieza toda esta era industrializada y hay posibilidad de hacer partes en serie, pues se aumenta exponencialmente la capacidad del número de serie de instrumentos producidos, por ejemplo, en un año. Entonces, esos armonios ya vienen en esta etapa, ¿no? Particularmente el que ahorita estamos abordando del Museo Nacional de Historia ya es de la etapa industrializada, por tanto, es un instrumento que tiene partes elaboradas de forma manual y partes de un proceso industrializado, ¿no? De un proceso en serio. Entonces, bueno, regresando un poco a cuando surge este instrumento, tenemos que en 1821 está la patente de Anton Heckel, un bienés, sin embargo, el instrumento ya lo había como tal conformado desde 1818, pero la patente la obtiene hasta el 21, ¿no? El armonio como tal, quien primero lo patenta es Alexander Devine, francés, y él lo hace en 1840, entonces aquí ustedes se preguntarán por qué la diferencia de años, tiene que ver con las patentes, ¿no? Pero en realidad este instrumento se estaba formulando, podríamos decir, desde principios del siglo XIX. Entonces, bueno, les decía Alexander Devine, es quien se le atribuye la mención como tal del armonio europeo y a partir de él se hace generalizado el uso de esos instrumentos de lengüeta libre por presión. Con esta invención de Anton Hagel en lo referente a este pequeño formato que es lo característico de la fisarmónica, es decir, que tiene, comenzó siendo de tres octavas y después se fue ampliando progresivamente hasta tener cuatro o a veces un poquito más, se dieron otras posibilidades y ¿cuáles fueron estas? Pues que se vuelve un instrumento de más fácil acceso para la gente. Entonces, empieza a usarse ampliamente y durante la década de 1830 ya podríamos hablar que estaba muy generalizado este instrumento musical en Europa. Como les decía, la fisarmónica es un armonio pequeño y se caracteriza por tener un solo teclado y un solo registro, es decir, una sola voz, no hay posibilidad de tener más y eso es su gran distinción. Y bueno, si después avanzamos un poquito más en la historia, tendríamos ya que empezar a relacionar la creación de la fisarmónica con los constructores que crearon la que hoy en día nos ocupa, que es esta empresa, Schiedmeyer Tianoforte Fabric. Es muy interesante desentrañar un poco de la historia de estos constructores porque con lo que nos encontramos es que es una historia familiar, comienza desde el abuelo Baltasar Schiedmeyer quien construía clavicordios desde el siglo XVIII y pues bueno, tuvo a sus hijos y sus hijos a su vez a sus hijos y el chiste es de que la compañía se fue transformando. Dos de sus hijos se unieron en una compañía y otros quedaron en otra compañía. Esto es muy interesante porque entonces se crean otras dos dependientes de la misma casa porque traían todo el conocimiento obviamente de su padre de Baltasar pero cada uno decide armar su empresa con condiciones distintas también ambas dedicadas a instrumentos de teclado y en este caso armonios y entonces por un lado está Schiedmeyer que es fundada por Adolf uno de los hijos y por el otro lado está Julius and Paul Schiedmeyer fundada ya para 1853 y entonces como les digo son hermanos consolidados en empresas distintas en hijos de Lorenz el hijo de Baltasar entonces estamos hablando de los nietos aquí lo interesante es que están funcionando simultáneamente estas dos empresas lo cual les generó también tener una suerte de competencia pero una competencia muy sana porque entonces sus instrumentos eran de alta calidad eso es lo que les propiciaba esforzarse por superar al otro y viceversa esta compañía yo ahorita me voy a enfocar nada más a hablarles de este Julius y Paul Schiedmeyer porque esta es de la que antecedería Schiedmeyer piano fuerte fábrica entonces en 1853 Julius y Paul ya comienzan a funcionar como J.P. Schiedmeyer y posteriormente cambian su nombre hacia Schiedmeyer piano fuerte fábrica esa es la inscripción que veían ustedes en letras doradas en la primera imagen que es la que nos da la identidad ¿no? del instrumento y bueno esta esta compañía pues ha tenido una larga producción ¿no? ya después de que te dejan de producir armonios que es alrededor de 1950 es decir a mediados del siglo XX ya no se producen armonios pero continúan en el negocio de la factura de instrumentos musicales tanto que hoy en día ustedes todavía la pueden encontrar en el mercado y venden celestas que es otro instrumento musical de teclado ya muy distinto pero lo que voy es que ha tenido una muy larga trayectoria y una presencia importante entonces bueno una vez que nosotros localizamos a quien pertenecía este instrumento es decir a Schiedmeyer Piano Fuerte Fabric y que a su vez había sido había sido JP Schiedmeyer entonces nos dimos a la tarea de buscar pues los catálogos para averiguar a qué año correspondía ese instrumento les decía yo que en el tablero de lengüetas había una inscripción que decía circa 1887 dado que se trata de un instrumento de producción en serie relativamente ¿no? les decía ciertas partes todavía manufacturadas y otras tantas ya de forma industrializada no teníamos la certeza de poder decir es un instrumento que corresponde a 1887 ¿por qué? porque podía ser que se fabricaran puras columnas por ejemplo a destajo puros tableros de lengüetas puras cajas ¿no? los pedales y que posteriormente se ensamblaran entonces el año en el que se crea el instrumento no era fehacientemente o no nos parecía que fehacientemente pudiera ser 1887 entonces por eso vimos la necesidad de primero remitirnos a los catálogos ¿no? entonces ya decíamos que Schiedmayer tiene un forte fabric comienza como marca después de 1853 entonces ese era un primer año de partida que teníamos hasta principios del siglo XX en la siguiente diapositiva por favor entonces bueno cuando buscamos los catálogos los catálogos pues sucede que algunos de estos catálogos se quemaron en un incendio que tuvo la fábrica situación catastrófica pero encontramos algunas cosas principalmente también en la propia página de Schiedmayer y algunos otros de aficionados que han subido información de los catálogos y aquí lo interesante fue comenzar a ver los números decíamos de serie y esto lo que nos arrojó es que hubo tres pues para nosotros información un poco difusa porque por una parte encontrábamos que podía haber sido producido entre 1880 y 1885 e incluso hasta 1890 ¿no? 99 ¿por qué? porque dentro de los años que nosotros buscábamos íbamos revisando ¿no? año por año y el número de producción y a qué número nos correspondía pero hay una suerte en la que determinados años no tenían número de producción es decir no sabemos si no existe el dato o fueron de estos de esta información que se quemó en aquel incendio entonces nuestro margen fue que el instrumento pudo haber sido creado entre 1880 y 1899 ¿por qué? porque en 1899 el número de armonios en serie ya era exponencialmente superior al número que nosotros tenemos entonces ese era nuestro primer margen y posteriormente entonces lo que fuimos haciendo fue ir tratando de afinar y de cerrar el periodo ¿no? para esto ¿qué fue importante? pues ahora empezar a rastrear a partir de la casa importadora les decía yo que este instrumento se vendió por Bacned y Ledian eso lo sabemos porque también el propio instrumento tiene la inscripción en la zona frontal y Bacned y Ledian se estableció aquí en México desde mediaros del siglo XIX y también pues fue una pues sí una compañía de larga trayectoria de mucha presencia no solamente en la Ciudad de México en otras ciudades como Guadalajara ¿no? Puebla y a partir de eso tratamos también de ubicarlo más o menos en lo que pudimos revisar es que en 1880 Bacned y Ledian ya era muy consolidadamente una empresa de las más importantes en proveer instrumentos musicales y bueno con esto lo que nosotros pues veíamos es que quizás reaccionando a esta parte y luego la última que sería en este caso la información anterior a que fuera adquirida por el museo pues tal vez nosotros podíamos ir juntando los eslabones entonces entrevistando al director Salvador Rueda Smiders del Museo Nacional de Historia nos decía que el tiempo pues muy reciente el instrumento ingresó al taller en el 2009 me parece que quizás en el 2008 es cuando lo adquiere el Museo Nacional de Historia por compra este instrumento y es adquirido del investigador el doctor Ricardo Trillanes entonces fue también muy interesante entrevistarlo porque nos platicaba que este instrumento había pertenecido a su abuelo posteriormente había pasado a su tía y hasta el momento en el que llegó a las manos de él y de su hermano entonces también ahí empezábamos a trazar las temporalidades que podrían haber tenido su abuelo en este caso cuando lo adquiere no sabemos si lo adquiere de la propia tienda o bien lo habría comprado a alguien más pero para nosotros empezaba a volver pues importante estar ubicando estos distintos momentos históricos que tenía el instrumento para ver si podíamos dilucidar el año de manufactura no tuvimos realmente más datos que estos que les que les presento al respecto de este de la propia familia que tenía es decir la familia Trillanes en custodia de este instrumento antes de que estuviera en el Museo Nacional de Historia entonces pues hasta ahí digamos se quedaba nuestra aproximación histórica y quizás pues no íbamos a saber más allá del año exacto de producción pero lo que sí podíamos nosotros quedarnos y eran datos muy relevantes era que hablábamos de un instrumento de una corta extensión de teclado ¿no? a diferencia del que yo les presentaba del Templo de la Tercera Orden en la Catedral de Texcoco ese tiene 59 teclas me parece y el que nosotros estamos viendo es de 49 entonces es más reducido ¿no? su diapasón y tenemos esta fecha que estábamos viendo en el tablero de lengüedas entonces ¿qué hicimos nosotros? pues bueno cuando no hay más manera de vislumbrar ¿qué año es? nos quedamos con el circa 1887 pensamos que puede estar entre 1887 1890 por ahí puede estar pero esta sería la ubicación que nosotros le estamos dando si podemos cambiar a la siguiente diapositiva por favor y bueno aquí vemos una imagen de la tienda de Wagner y Levin que también es muy interesante toda su historia ¿no? tuvo tres sucursales nosotros habíamos encontrado una inscripción durante la restauración en una sección de los jueyes de bombeo que decía Tacubaya y pudimos o llegamos a pensar que quizás se refería a una sucursal de la propia Wagner y Levin porque algún dato parecido nos había dado en el 2009 el doctor Trillane sin embargo ya buscando pues vimos que no hubo como tal una sucursal en Tacubaya y bueno ese dato pues no nos llevó ya a ningún otro lado si podemos avanzar a la siguiente diapositiva por favor y bueno entonces este instrumento y antes de que yo ahorita entre a la reseña del estado de conservación ¿dónde se utilizaba? pues principalmente fueron para uso decía antes eclesiástico pero también en los teatros en los teatros era muy requerido porque hablábamos de su carácter portátil entonces esto lo hacía muy manejable y también para el ámbito de casa ¿no? este doméstico entonces servía para ambientar este las tertulias y demás y dentro de la investigación que hicimos pues ahorita yo les hablo les hago un resumen ¿no? de todo lo que se trabajó pero desde luego este pues es un trabajo hecho por varios decíamos especialistas entre ellos este no solo obviamente con la formación de los estudiantes pero con el apoyo de varios asesores entonces la profesora Elena Kopilova que colaboraba con nosotros en ese entonces encontró un método de 1834 de George Lickle para fisarmónica y aquí es muy interesante lo que se refiere ahorita más adelante vamos a ver algunas imágenes porque habla para el contexto en el que se utilizaba y entonces confirma esto del ambiente doméstico pero también que este tipo de armonio servía muy bien para sustituir piezas con flauta por ejemplo ¿no? era muy versátil y esa versatilidad lo hacía un buen acompañamiento también del piano entonces lo colocaba como un instrumento que realmente cumplía su función de uso más prolífico y entonces quizás esto nos ayuda a entender por qué desde 1830 que yo les decía ese es el auge de este instrumento de la fisarmónica y entonces a todos los instrumentos pequeños se les llamaba así eso nos permitirá explicar cómo todavía tenemos ahorita un ejemplar y los otros que les mostraba yo de las colecciones internacionales estaban produciendo a finales del siglo 19 porque fue un instrumento ampliamente usado hoy en día nos sorprende que a pesar de eso pues ya es difícil localizarlos pero justamente ahí es donde también está uno de sus valores entonces bueno entrando no les voy a platicar del estado de conservación y del proyecto de restauración como tal porque eso sería otra ponencia muy a grosso modo les voy a decir cuál era la problemática en concreto que tenía y para que más adelante podamos escuchar ya unos ejemplos de los resultados de la restauración como ya les decía este instrumento perteneció al doctor Eduardo Trillanes y desde entonces él nos refería que uno de los principales problemas del instrumento era el ataque de insectos ¿no? se estaban comiendo la madera entonces desde aquellos años ya lo habían fumigado entonces cuando llega nosotros vemos un ataque terrible son los elementos que se lo estaban comiendo son insectos gilófagos que comen la madera y bueno ¿qué hicimos? pues primero fumigarlo y en los años que estuvo en la INCRIM que ya les decía yo fueron varios se tuvo que fumigar alrededor de cinco ocasiones porque era tal la cantidad de insectos a lo mejor desde la primera podía haber quedado pero lo que fuimos probando pues fueron distintos métodos ¿por qué? porque estamos hablando de un instrumento histórico en el que primero tenemos que garantizar que cualquier cosa que nosotros le vayamos a colocar o cualquier tratamiento nos garantice la integridad del instrumento musical es decir que no le generemos manchas ni ningún otro daño colateral entonces bueno se hizo una fumigación por anoxia aquí ahorita ustedes pueden ver unas imágenes de cómo se ven estos pequeños orificios que van haciendo los instrumentos los insectos gilófagos se van comiendo la madera y generan unos conductos que les llamamos galerías aquí lo interesante es que si ustedes pueden ver los pies de foto estamos hablando que estaban estas galerías en todo el sistema de viento y cuando decimos que es un instrumento musical que funciona por aire eso se vuelve realmente un problema mayor entonces teníamos que asegurarnos primero de tener controlado este ataque deshacernos de los insectos y posteriormente ya plantear las estrategias para su conservación entonces bueno ya en las imágenes del final ustedes podrán ver que algunas partes fueron reemplazadas no totalmente sino parcialmente para garantizar que todo el sistema quedara perfectamente bien sellado si podemos avanzar a la siguiente diapositiva por favor bueno dentro del proceso de restauración les digo es largo aquí nada más yo presento unos pequeños ejemplos pero otro detalle que para nosotros es muy relevante decíamos la identidad entonces aquí ustedes pueden ver algunas imágenes donde aparece la casa constructora y también la importadora decíamos Wagner y Levin cuando llega a nosotros ya había una pérdida considerable de estas de estas inscripciones y sin embargo conforme pasó el tiempo se empezaron a perder un poco más esto porque se trata de está hecho digamos no es como ahora pinturas vinílicas que si uno las pone en color dorado pues realmente en un mediano plazo no sucede nada estas estaban hechas todavía con metal entonces pues teníamos ahí un latón y con la acción del medio ambiente la humedad se empezó a corroer la letra y en la medida en la que se daban estos procesos de corrosión se iba perdiendo el color dorado y entonces iba desapareciendo la inscripción este fue para nosotros pues no el mayor reto pero sí algo contradictorio porque ¿qué pasaba si perdíamos esta inscripción? entonces lo más fácil es diríamos repintarla toda pero estamos hablando de un instrumento histórico entonces también teníamos que conservar lo que está porque no queremos falsificar ¿no? entonces bueno a veces en los metales no hay mucho más que hacer aquí no podíamos hacer un proceso de limpieza para eliminar la corrosión porque es una lámina tan delgada que nos llevaríamos prácticamente toda la aplicación entonces sí se tuvo que hacer un proceso de reintegración y para eso también fue muy útil contar con el ejemplo del otro armonio que localizamos en la catedral de Texcoco y como ustedes pueden ver se hizo una plantilla y posteriormente se reintegraron únicamente las zonas que tenían este nivel de pérdida ¿para qué? pues para que se pueda leer sea legible esto nos parece muy importante ustedes les decía también que en los pedales podían ver las insignias de la S y la P sin embargo decíamos esta es la zona de mayor desgaste entonces ahí ya también se volvía un poco elegible ¿qué pasa si perdemos estas dos identidades? digo es un instrumento de museo y tiene una ficha y un catálogo seguramente en estos documentos siempre sabrán qué es pero se vuelve importante también para quien observa a este instrumento musical o quien lo va a ejecutar poder reconocer su identidad entonces por eso también se enfatizó en que pudiéramos rescatar esto como parte del proyecto de restauración además de los otros mecanismos y elementos que requirieron de una restauración una de las mayores ventajas que tuvo este proceso de intervención fue que la sonoridad no se encontraba gravemente afectada hasta ahora yo les he hablado muy a grosso modo de los procesos de restauración pero básicamente tenían que ver con estabilidad material en sus demás componentes es decir llevarlos a un momento en el que pudiéramos recuperar su función y se encontraran sin un mayor deterioro es decir estamos mitigando el deterioro que ya tenían controlándolo y propiciando darle las características necesarias para un buen funcionamiento no siempre en todos los instrumentos históricos se recupera la sonoridad no siempre es factible hacerlo eso depende de muchas condicionantes y cada caso es un mundo ¿no? diría pero en el caso de esta fisarmónica a pesar de ser este de los al menos de lo que nosotros tenemos conocimiento de los dos ejemplares que tenemos en México lo que sí notábamos es que era factible la restauración porque si bien necesitábamos reponer ciertos elementos en la gran complejidad del instrumento no implicaba hacer cambios pues quizás a gran escala es decir no estábamos perdiendo tantos elementos originales ¿no? algunos elementos ya habían sido cambiados por ejemplo la piel de los fuelles ya había sido restituida y esto es natural porque son elementos que tienden a desgastarse mucho aquí quizás la mayor problemática era reemplazar con algunos forros de madera estas secciones que estaban muy atacadas y otras que mediante una consolidación se pudieron mantener entonces por ese lado veíamos que era perfectamente viable una restitución sonora y lo siguiente que nos tocaba era revisar cómo se encontraba el material sonoro ¿no? entonces si podemos cambiar la siguiente diapositiva gracias bueno aquí son algunas imágenes del proceso de intervención con el equipo que estuvo trabajando yo les decía fueron casi 10 años entonces hubo 5 generaciones de estudiantes en total 10 estudiantes y varios de los profesores que en sus distintas temporalidades colaboraron para seguir adelante en la documentación de este instrumento musical y en la última temporada ya su restauración si pasamos a la siguiente diapositiva por favor entonces para la restauración sonora pues se volvió importante hacer un registro para ver cómo estaba el material y bueno aquí quiero destacar que prácticamente toda la intervención del 2018 de ese año contamos con una situación maravillosa que fue que tuviéramos la coordinación del maestro Daniel Guzmán Vargas que fue el profesor que fundó este seminario taller de este bueno uno de los cofundadores desde los años 80 y esto pues fue muy afortunado para nosotros porque no solo nos permitió pues ya nosotros somos otras generaciones nos permitió poder convivir con él y aprender de él sino que también le dio en cauce a este proyecto para lograr los resultados de esta restauración sonora y pues la buena sorpresa fue que realmente este era una sola nota la que no se encontraba en el tono adecuado otra que tenía un problema era por una basura que existía entre la pequeña lengüetilla y este y el tablero y se quitó y se solucionó y la nota que estuvo ligeramente desafinada era el sol sostenido de la primera octava y entonces se hizo un pequeño proceso de rastado de la lengüeta para llevarla a su afinación y finalmente se comprobó que su afinación estaba en 453 hertz esto pues bueno quizás no tenemos la completa certeza de que fuera la afinación de origen porque hubo varias afinaciones en esos momentos no era la 440 como hoy en día lo conocemos pero si nos aproximamos a la afinación del último momento de uso de este armonio y el momento en el que veíamos que era 453 hertz pues si nos hablaba de que no era una afinación reciente es decir de los años no sé 70 quizás mucho más anterior entonces por eso fue que se respetó esa afinación además de que como les decía todo el demás material estaba todas las demás lengüetas estaban calibradas a eso entonces no necesitamos manipular mayormente si podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor y bueno después de esto ¿qué hicimos? pues aparte de la documentación de los instrumentos musicales es efectivamente la documentación sonora y aquí hay que señalar cuando volvemos a devolverle la sonoridad a un instrumento musical en este caso uno histórico pues tiene ciertas condiciones y esto es no se puede volver un instrumento de estudio ¿por qué? porque aunque el instrumento podríamos entender siempre fue hecho para ser ejecutado un instrumento de estudio tiene un nivel de uso pues prolongado y entonces esto genera un mayor desgaste nosotros estamos tratando de equilibrar pues los materiales nuevos que se requirieron poner para subsanar los componentes que ya no tuvieran su adecuada funcionalidad pero estamos conservando en muy buena medida muchos de los de origen ¿no? o muchos que corresponderían a una intervención histórica que ya estamos hablando de más de 70 80 años ¿no? y que estaban en buen estado entonces lo que tenemos que procurar es que su uso sea equilibrado ¿no? es decir tampoco nos sirve que no se utilice porque el no utilizarse pues también empieza a deteriorar ¿no? sus componentes entonces tiene que tener un uso medido un uso medio controlado y pues esto se podía cumplir muy bien en las condiciones del museo nos parecía muy idóneo invertir en la restauración sonora porque el Museo Nacional de Historia justamente ustedes saben que tiene su programa de conciertos cada semana entonces decíamos bueno cabe la posibilidad de que ese instrumento pueda ser ejecutado por un músico que tiene las habilidades y el conocimiento para tocar música históricamente informada ¿no? con un repertorio apropiado para este instrumento y en un uso moderado entonces de todas formas lo importante también de hacer es documentar cómo lo estamos dejando en este estado actual y ello implicaba hacer una grabación in situ entonces se grabó en las instalaciones de la escuela de restauración en el auditorio porque era el lugar que nos daba menos reverberación y este la maestra Elena Copilova fue quien hizo la ejecución se grabaron también otras piezas y a cargo de ingenieros de audio hicieron la grabación como debe de suceder coordinada por Gabriel Chávez Herrera entonces producto de esto tuvimos 45 minutos de grabación fueron todo se hizo en un día casi 14 horas y bueno con las complejidades que implica un instrumento histórico porque yo les decía funciona por fuelles entonces ustedes deben imaginar y quizás ahora mismo lo van a escuchar que hay un pequeño ruido que nos remite a esos fuelles ¿no? un pequeño rechinar del resorte digo no tiene que ser lo que predomine desde luego porque entonces estaríamos hablando de que dejamos alguna falla ahí pero sí es parte del instrumento ¿no? es como una respiración entonces eso es parte de lo que se tiene que percibir en la ejecución porque para hacerla perfecta pues entonces nada más nos bastaba con hacer la grabación y casi por computadora ponerlo ¿no? a que toque lo que queremos y no tenía que tener también el carácter de este instrumento histórico entonces si podemos cambiar de diapositiva por favor entonces aquí les presento dentro de lo que se grabó están aquí ustedes pueden ver esta par de imágenes de la carátula del tratado teórico práctico de Fisarmónica y ahí verán que además el nombre se escribe diferente Fis Espacio Armónica entonces aquí voy a regresar un poco al nombre les decía ha sido complejo nosotros nos quedamos con el nombre que le da el New Grove Musical Instruments New Grove Musical Instruments en la edición aparece con ese mismo nombre tanto en la edición del 83 84 de Sadi y en la del 2014 de Lawrence Living pues por ser este diccionario ¿no? de tan este pues con tanto rigor académico y tan extendido en el mundo nos pareció lo adecuado dejarlo con este nombre veíamos que Armonio como tal pues es genérico después decíamos Fisarmónica si lo pasamos con F ¿no? que sería la traducción al español también se confundía con el italiano y en el italiano Fisarmónica con F y latina remite al acordeón entonces ya hablábamos de otro instrumento muy distinto ¿no? entonces bueno todavía estamos en esta última investigación del nombre exacto el maestro Edmundo Camacho es quien ahora está revisando estos datos para ver si cuando próximamente podamos editar un CD con el apoyo de la fonoteca de Lina para ver si ahí ya le podemos definir el nombre más preciso pero si no pues será este que les presentamos y bueno este tratado les decía yo de 1834 trae algunos ejercicios sobre todo algunas notas de mantenimiento y explica cómo es la dinámica de este instrumento musical entonces yo quisiera que ustedes escucharan son dos pequeños ejemplos uno de un minuto 15 segundos y el otro de 3 minutos y que se den cuenta antes de escucharlo cómo es la sonoridad no es muy fuerte a veces es débil cómo es la duración de las notas y ahorita que ustedes lo escuchen platicamos un poquito más de estas características de las notas Amén. Bueno, ese fue un primer ejemplo y luego tenemos el que sigue, si podemos también ponerle play, por favor. Amén. 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 o algún comentario les voy a agradecer mucho Muchísimas gracias Charlene pues muy bonita muy impresionante tu exposición denotas una profundidad en cuanto al conocimiento tanto de la restauración como del propio instrumento pues del propio armonio mira pues nos quedan minutos para concluir hay muchísimas preguntas yo quiero agradecer a toda la gente de muchas partes de la república que nos acompañaron de Puebla, Ciudad de México de Guanajuato, Zacatecas, Querétaro de Veracruz, de Michoacán de Colima también del extranjero de Santiago de Chile, de Argentina de Colombia muchísimas gracias y bueno pues mira en tan pocos minutos nos quedan escasamente seis te voy a leer algunas quizá será bueno que se las hagan a través del correo electrónico que está apareciendo ahí en cuadro a Charlene y Opera Quidón dice que hermosa sesión cuando ella entró al Conservatorio Nacional los maestros estaban dejando de usar el armonio en las clases pero le tocó escuchar los últimos usos Raquel Paraíso bueno ella dice que ya contestó preguntaba acerca de los repertorios pero ya pues tú lo explicaste Ruth Canseco dice que en la Escuela Nacional de Danza Folclórica había un armonio que ella no sabía que se llamaba así pero la maestra Marta hace rato le dijo que no era un órgano sino un armonio que no sabe pues qué fin tuvo ese instrumento Saúl Mayen Lavó dice que en la iglesia de su localidad tienen un armonio tirado al traste jamás se le ha dado mantenimiento que es una pena que se pierdan este tipo de instrumentos provincia de Colombia dice que es una conferencia muy importante para reconocer la importancia y el valor histórico que se encuentra en el olvido muchas veces en museos y otros lugares pero pues bueno ahí en desuso Roque Alarcón pregunta si existen testimonios de la llegada de este instrumento a México pues bueno ya lo dijiste por lo menos cuando llegó cómo llegó este armonio el cual describiste tú pero si tuvieras información de cuándo llegaron no sé si masivamente o uno por uno estos instrumentos por acá pues tal vez Roque valga la pena que le hagas esta pregunta por correo bueno Raquel Paraíso Jorge Luis Hernández Olive en España existen diversos organismos que estudian y cuidan el patrimonio de estos instrumentos es también la figura de los organólogos él se pregunta si aquí en México existen organismos similares Antonio Tavera dice que si hay obras escritas exclusivas para este instrumento creo que también lo contestaste ¿no? de alguna manera contestaste esto Dalia Ivón Suárez pregunta ¿cómo se puede ingresar un instrumento para restauración y para conservación? pues bueno hay muchísimas más no me da tiempo de leerlas todas estimada Charlene pues bueno tres minutos para que contestes en forma compacta todo esto ¿cómo ves? sí muy brevemente los protocolos para ingresar un instrumento para restauración leendo que nos escriben directo porque si ya es más largo y si son antes porque debe de ser se prioriza de formación con los estudiantes entonces bueno si quieren escribirme con mucho gusto les mando ese protocolo información de los armonios hay un catálogo que ustedes pueden buscar ya está publicado por el maestro Francisco Martínez se llama el armonio en los templos de la ciudad de Guanajuato es el único catálogo hasta el momento de armonio entonces eso también en consultor incluido pero por si tiene curiosidad ¿no? en cuanto a repertorio sí 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 lo hay creo que ahí lo vemos y en este caso en medio del correo electrónico con mucho gusto hablamos sobre las figuras de organólogos en México bueno es complicado porque no tenemos un área de formación en organología como tal a diferencia quizás de España que sí tiene posgrados en organología ¿no? con especialidad en organología posteriormente con el doctor sin embargo sí tenemos buenos organólogos ¿no? uno de ellos es el maestro Guillermo Contreras Arias que da clases en la facultad de música de la UNAM y que también está en el semidim entre muchos otros musicólogos bueno musicólogos que provienen incluso de otras áreas pero que se han enfocado en su trayectoria en el estudio de los instrumentos musicales no sé si eso sí mira la última que se me hace también muy importante dice Luz Ochoa que a partir de esta charla le da en qué pensar si en estos procesos de restauración se eliminan materiales marcas de uso o incluso agregados que pueden presentar un significado o un valor simbólico en menos de un minuto Charlin ok ese es el meollo de nuestro asunto como conservadores muchas gracias por comentarlo justamente si nos llevamos tanto tiempo en hacer una documentación yo les platicaba que al menos en ese instrumento tres generaciones estuvieron documentando todo cada huella cada elemento que retirábamos y en la misma medida se valora lo que se reintegra y lo que no tratamos de hacer este o sea intervenciones integrales donde desde luego el valor histórico es el que pesa entonces en este caso huellas de uso no se eliminan si ustedes pues van a ver el instrumento al castillo de Chapultepec verán que la recuperación del barniz todavía muestra huellas de uso en la caja no retiramos tampoco agregados que sean históricos a menos que desvirtúen al instrumento en este caso lo que sí retiramos fueron los fuellas que tenían unos papeles de color azul y estos los eliminamos porque aunque fueran de finales del 19 principios del 20 le cambiaban la identidad al instrumento los fuellas de los instrumentos de Schmeyer eran de color negro y eso lo sabemos por un investigador restaurador Luz Juvenal que fue quien amablemente nos los dijo al europeo y se ha dedicado a eso y nos mostró varias fotografías de Armonos Schmeyer con papel negro entonces por eso se le restituyó el color negro porque lo importante es que sea legible y acorde y acorde a las características que tuvo pero se hace una valoración exhaustiva para tomar estas decisiones Charlin muchísimas gracias verdaderamente muy muy interesante tu charla todo esto que nos has comentado que nos has platicado bueno nos abre un horizonte muy amplio de lo que es la restauración de instrumentos musicales y principalmente de este tipo de instrumentos antiguos que desgraciadamente pues ya no están en uso verdad ya quedaron así como en el olvido un olvido triste verdad porque porque no utilizarlos porque no seguirlos haciendo porque no seguir haciendo música con ellos pero bueno como yo nuestros amigos que están en el seminario seguramente tendrán muchísimas más inquietudes al respecto pues les agradezco mucho también a los que estuvieron presentes a todos nuestros amigos del seminario que estuvieron presentes muchas gracias muchas gracias a Nadia García Sánchez que estuvo ahí en el chat dando indicaciones gracias gracias también a Mónica Hernández Monroy que estuvo en el chat del Facebook a todo el personal de la fonoteca que nos apoyó y a Mercedes Miranda Rosas por la realización de este evento muchísimas gracias a todos Charlín que te vaya muy bien y nos escuchamos el próximo martes a las 5 de la tarde donde vamos a tener otra verdaderamente hermosa conferencia pásenla muy bien y hasta pronto bonita tarde hasta luego muchas gracias gracias